Bienvenidos, estamos construyendo el primer centro comercial virtual en Colombia. Invitamos a todos los empresarios, pymes y pequeños negocios, familiares... Recuerden, unidos podemos más. Cordial saludo para todos quienes nos acompañan en las conclusiones de nuestra decima quinta rueda de negocios y mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá. Como les dije, los jóvenes se nos vinieron todos a la mesa. Nos encontramos a esta hora con Sergio. Sergio, bienvenido al Centro Comercial Virtual de Colombia. Muy buenas, soy Sergio Obando, de la vereda La Laguna del municipio de Pacho, Cundinamarca. Mi proyecto es así, cuidar el planeta en forma de reciclaje, como no botar papeles de dulces, de galletas ni nada, y con eso elaborar artesanías, bolsos, balones y demás. Por eso soy emprendedor independiente desde los 12 años. Bueno, señoras y señores, yo simplemente quiero preguntarle a Sergio para finalizar, ¿qué edad tienes, Sergio? Yo hasta ahora tengo 24 años. ¿24? ¿Y cuántos años lleva emprendiendo? 12 años. Y con ese proyecto soy bachiller, técnico ambiental, líder ambiental, emprendedor, gerente general, agricultor, orientador ambiental, ejemplo de vida y voy para ingeniero ambiental. Finalmente, por favor, Sergio, invite a los jóvenes de Colombia para que se vinculen a este megaproyecto de economía colaborativa y de esta forma le contribuyan, le ayuden a la familia en el sostenimiento que tantas dificultades tienen hoy en Colombia. Exacto, ahí los invito a todas las juventudes, todas mis amistades que me estén viendo en pantalla, así sean de cualquier municipio. Ahí tienen entrada gratis aquí en el Centro Comercial Virtual. Bueno, completamente gratis, véngase, traiga su emprendimiento que aquí le ayudamos para que usted fortalezca su economía, no importa cuál sea. Bueno, continuamos con las conclusiones de nuestra décima quinta rueda de negocios en la ciudad de Bogotá y nos encontramos con un emprendedor más que vino a acompañarnos hoy a conocer el proyecto y quiero simplemente preguntarle, Jesús, ¿cómo le parece el megaproyecto de economía colaborativa Centro Comercial Virtual de Colombia? Genial, encantado con su proyecto. La verdad, vine de paso y me quedé tan enamorado que me quedé hasta esta hora. Me parece maravilloso lo que están haciendo acá y, pues nada, quiero hacer parte de esto. Bueno, la invitación es para que usted, por favor, se traiga a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a los vecinos, porque aquí, Jesús, este proyecto es para 48 millones de colombianos. Claro que sí, por supuesto, comprometido totalmente con su causa. Cuento con usted. Claro que sí, por supuesto. Bueno, ustedes también pueden venir y hacer parte de este megaproyecto de economía colaborativa que va a cambiar la historia en la economía de las familias colombianas. Como otros emprendedores de Colombia, estamos aquí compartiendo el día de hoy en el evento de Economía Colaborativa Centro Comercial Virtual en la ciudad de Bogotá. Los invito a todos a participar en este evento y en los próximos eventos que a futuro se van a realizar, tanto en Bogotá como en... A todos los que están viendo en este momento el video, para que se unan a este megaproyecto, que es una excelente oportunidad para nosotros, los microempresarios, para salir más adelante. Muy contenta por participar hoy en esta feria del Centro Comercial Virtual. Invito a más emprendedores para que se unan a esta idea, una idea muy chévere para promocionar todos los productos colombianos. Apoyemos la mano colombiana. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Cordial saludo para todos quienes nos siguen acompañando en la tarde de hoy en las conclusiones de nuestra decima quinta rueda de negocios y mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos con Mónica, que nos trajo un emprendimiento espectacular, porque hay que querer las mascotas y Mónica sí sabe de eso. Mónica, bienvenida al Centro Comercial Virtual de Colombia. Y cuéntenle a los colombianos por qué es importante que se vinculen a ese proyecto. Es importante porque tenemos la oportunidad de mostrarnos nuestros proyectos para que ustedes se beneficien de un buen costo, de mano de obra colombiana, emprendimiento consciente, hacer cosas de calidad para nuestras mascotas que son miembros de nuestra familia. Entonces, hacemos cosas con mucho amor y responsabilidad para esos seres maravillosos. Gracias. Bueno, continuamos nosotros hablando con más personas que nos acompañaron en la decima quinta rueda de negocios y mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá. A ti, gracias Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias y pues les invito a vincularse. Está muy buena oportunidad. Muchas gracias. Cordial saludo para todos quienes nos acompañan en las conclusiones de nuestra decima quinta rueda de negocios y mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá. Los jóvenes también tienen espacio y un espacio muy importante en este megaproyecto de economía colaborativa. Johan es uno de ellos. Nos acompañó en el día de hoy. Quiero preguntarle cómo le parece el megaproyecto de economía colaborativa primer Centro Comercial Virtual de Colombia. De primero dar las gracias pues por la invitación de este nuevo Centro Comercial Virtual. Invitar a jóvenes, a personas que tengan proyectos para que ingresen a este nuevo proyecto, Centro Comercial Virtual, que los va a hacer crecer cada día más. Bueno, pues vamos a continuar con más personas que nos acompañaron en la tarde de hoy en este, las conclusiones de la decima quinta rueda de negocios y mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá.